Pasadas las 5 y media de la tarde del lunes, las familias de los 16 jóvenes hinchas celestes que perdieron sus vidas siguiendo al capo de provincia, conmemoraron los dos años de la tragedia carretera en Tomé. Es así como los jóvenes fueron recordados con un responso a cargo del reverendo Luis Herrera de la Iglesia Ortodoxa San Jorge el Victorioso de Rancagua, quien desde el accidente trabaja de cerca con las familias de las 16 estrellas en el firmamento del capo de provincia. Luego del íntimo momento, el grupo musical La Caña se encargó de encender la hinchada rancaguina y de paso grabar el video del himno que la agrupación musical creó especialmente para recordar a los 16. Todo esto como antesala al partido que la Celeste disputó con los Diablos Rojos de Ñublense y que luego de un trabajado encuentro logró vencer por un tanto a cero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!